Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de las nuevas mascarillas líquidas de Glees. Así que señores, sin más dilación, vamos a hacer. Bueno, y como ustedes saben, no es un secreto para nadie. Yo soy un amante de buscar productos que cada día me ayuden a mejorar mi cabello, que cada día me lo hidraten más, me lo nutran más y me lo mantengan fabuloso como a mí me gusta. Entonces vi que la marca, bueno, la marca se pronuncia Shurf Cough. Perdón si lo dije más, si lo dije bien, eso es lo que yo entiendo de trautor, porque esto es complicadísimo. De todas formas, eso lo voy a dejar por aquí. Pero bueno, que la marca, esa marca, obviamente tiene lo que es Glees y ellos acaban de sacar estas mascarillas, que son mascarillas líquidas reparadoras. Tienen tres mascarillas, de las cuales yo tengo dos. O sea, quizás recuerdan, yo hace un tiempo hice un video hablando de lo que era la, digamos que nueva tecnología, la melar, que se está usando ahora en muchos productos para el cabello, que es esta tecnología que es, digamos que un tratamiento muy intenso, pero súper rápido en el cabello, que consiste en estas mascarillas líquidas que tú te le aplicas. Y esto básicamente lo que va a hacer es ayudar a hidratar a tu cabello en profundidad, te le va a quitar peso, ¿verdad? Te va a dejar lo que es un cabello mucho más ligero, te va a ayudar a reparar lo que es esa hebra maltratada, esa hebra dañada. Pero señores, todo esto súper, súper rápido. De todas formas, aquí arriba en la cajita de información les voy a dejar el link directo a ese video donde yo hablé de lo que es la tecnología la melar y también les presenté lo que era el K-Water, que fue, digamos, el primer producto que yo utilicé con esta tecnología. Entonces, esta marca sacó tres mascarillas nuevas, bueno, nuevas, las únicas que tiene en tecnología, digamos que la melar, aunque ellos en su página no mencionan lo que es la tecnología la melar, pero esto es exactamente lo mismo. Entonces, tienen tres, como ya he dicho, 70 veces. Vamos a hablar de esta. En primer lugar, esta es la 7 Second Express Repair, o sea, que en 7 segundos tienes una reparación express. Y esta dice, bueno, perdonen que tengo los benditos cambios de luces, pero ajá, se supone que estamos en verano, mi amor, y por allá afuera hay un pocotón de nubes. Y esta dice que en su fórmula contiene queratina líquida, serum de perlas para una reparación intensa, y ellos dicen o prometen que vamos a obtener hasta un 90% menos de rotura, obviamente, en nuestra hebra. También hablan de que es un producto libre de silicona. Por otra parte, también tenemos esta, que es la de 7 segundos, ¿verdad?, de reparación intensa, pero esta es de aceites nutritivos. En su composición, esta contiene aceite de marula con ácido oleico, y esto obviamente lo que nos va a aportar es una nutrición bastante intensa en nuestro cabello, y también este es libre de silicona. Y el tercero, que es el que yo no compré, porque ellos dicen que es para un cabello que esté pintado, para un cabello con color, es un producto que en su fórmula contiene hialurón y extractos de arándanos rojos. Esto lo que va a ayudar es a cuidar tu color, a potenciar tu color, también es libre de silicona, y obviamente te va a ayudar a aportarle muchísimo brillo a tu cabello. Entonces, una vez presentado estos productos, les quiero contar mi experiencia, porque ya yo tengo varias semanas usando ambos productos, los he probado ambos, y voy a hablar primero de este, que es el que contiene aceite. Al aplicarlo, tú obviamente te lo tienes que aplicar, ya después de haberte lavado tu cabello, con tu cabello húmedo, te lo aplicas, y automáticamente vas a sentir esa sensación de calor, porque al contacto del producto con el cabello, es como que se produce ese choque, y se siente ese calorcito, y ya obviamente luego baja ese calorcito, te esperas allí, ellos dicen que 7 segundos, yo la verdad es que no espero 7 segundos, yo espero por lo menos 5 minutos, porque, qué sé yo, me pongo a lavar la ducha, te pones a afeitarte las piernas, te pones a hacer algo, en lo que esperas ese tiempito, y bueno, ya obviamente después te sacas todo esto, te aclaras el cabello, y el cabello queda bastante suave. La verdad es que tengo que decir, que con este, al ser, digamos que al contener aceites, yo esperaba que quedara como más suave, me queda suave, pero no, digamos que a la suavidad que yo estoy acostumbrada, y digamos que no cumplió mis expectativas en ese aspecto. Ahora, sí tengo que reconocer que me dejó el cabello súper brilloso, por aquí les voy a ir poniendo imágenes del día que, de los días en que lo había probado, me dejó el cabello súper brilloso, me lo dejó con soltura, es verdad que siento el cabello menos pesado, pero no súper ligero, ¿verdad? Y esto, lamentablemente las comparaciones son odiosas, pero lo tengo que comparar con el K-Water, porque ha sido el único producto que he usado con esta tecnología. Entonces, digamos que el K-Water me deja el cabello mucho más ligero que estos productos. Como les decía, este de aceite, obviamente entiendo que al contener aceite, lo que va a hacer es a hidratarme muchísimo más, y la parte de quitarme peso del cabello, no era tan factible, porque contiene aceite, entonces, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que eso, pero sí, tengo que decir que el cabello me dura mucho más tiempo limpio, es como que se me engrasa menos, se me ensucia menos, porque estos productos no me apelmazan el cabello, y tengo que decir que me gustó. El segundo, que de hecho, es el que, yo voy a decir que llevo aplicado, es el que me puse ayer, básicamente, me lo puse ayer, quiero ustedes que vean, o sea, el cabello está suelto, el cabello no tiene tanto peso como el de aceite, como el este, el que contiene aceite, pero, no lo siento, tampoco, una cosa que usted diga, está ligero, pero no súper, súper ligero. Ahora, suave está, tiene brillo, para mi gusto, le falta un poquito más de brillo, ¿verdad? A lo que yo estoy acostumbrada, le falta un poquitico más de brillo al cabello, pero bueno, lo siento bastante bien, me gusta, el olor es divino, me gusta más, el olor del que contiene queratina líquida, al de los aceites, esto es como, de verdad, yo ayer me lo estaba aplicando, y yo decía, pero esto huele como a perfume de hombre, pero como un perfume de hombre, suavecito, y el cabello, realmente, te huele a eso, este, tiene un olor agradable, pero, a mi gusto, este es el que va ganando, bueno, sinceramente, ambos productos, me parecen buenos, me parecen, aceptables, de volverlos a comprar, sí los volvería a comprar, pero, voy a hacer la salvedad, que, entre estos dos, yo voy a volver a comprar este, el de queratina líquida, porque este, me gustó, pero no me terminó de convencer, ¿sabes? me gusta también, señores, que, haciendo comparaciones, vuelvo y les digo, son odiosas, en cuanto a precios, y siendo tecnología, la mela, los precios, son diferentes, obviamente, de querastase, a estos, estos costaron 5,99 cada uno, y la verdad, es que están bastante bien, bastante exequibles, en su, les voy a decir ahora, la cantidad que contiene, contiene 200 mililitros, o sea, no está mal, esto a mí me da para 3, 4, hasta 5 posturas, porque vemos, aplicaciones diría, porque yo tengo bastante cabello, y una cosa, es que estas mascarillas, me parecen perfectas, para ahora, para verano, porque con el sol, la playa, la piscina, que eso maltrata mucho el cabello, la polución, te lavas el cabello, y te pones una de estas mascarillas, que en 7 segundos, ya tienes una hidratación profunda, intensa, pues me parece, verdad, que está súper, súper bien, así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme, qué les pareció, ustedes han usado estos productos, no lo han usado, cuál han usado, a mí todavía me falta usar, la mascarilla de Redken, y la de L'Oreal, que la ando buscando, que ya aquí en España, llegó mi amor, pero eso está desaparecido, eso yo no lo encuentro, ni en fotografía, cuéntenme ustedes, qué les pareció, si la han usado, cuáles han usado, y cuáles son sus favoritas, manitas arriba, si les gustó este video, recuerden señores, compartir este video, para qué, para que si nuestra familia, siga creciendo, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar, todos los links de interés, a todas mis redes sociales, y recuerden, que si usted no se ha suscrito, qué es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click, y se suscribe, también al lado, es una campanita, y para qué es esa campanita, pues para que cada vez, que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación, y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos, en el siguiente video, chao, chao.